Que el país se hunda, que la economía colapse, que la campaña de vacunación fracase, que la relación con los Estados Unidos se fracture, que el Tratado de Libre Comercio se venga abajo, que se paralicen las grandes obras de infraestructura, que las instalaciones estratégicas como el aeropuerto de la Ciudad de México fallen, que reine el caos, que nada contenga la violencia, que se produzcan más feminicidios y se vuelvan más violentas las protestas en las calles, que se pierda la disciplina de fuego y se rompan los protocolos de uso de la fuerza para que queden unos cuantos cadáveres tendidos en las calles, que mate el crimen organizado a más periodistas. Eso desean, a eso aspiran los opositores. Que todo esto suceda de golpe y antes del 2024 quieren, y en eso, sólo en eso, en que le vaya mal a México y a las y los mexicanos, cifran los conservadores sus únicas esperanzas de recuperar el poder. Y quieren también que la sequía se extienda y que los huracanes golpeen con dureza extrema los litorales, y quieren hambrunas y desempleo masivo y plagas en los campos y enfermedades en los cuerpos. Desgracias quieren para este país y para sus pobladores, a los que consideran merecedores por ignorantes, por haberse dejado engañar por un populista, por un dictador, de los más grandes y apocalípticos castigos. Imaginar catástrofes, predecirlas, compartir con otros tan resentidos como ellos sus pronósticos, esperar las tragedias con ansia les alienta, hace que al menos en su imaginación, cuadren lo que les dicta su resentimiento, su racismo, su clasismo, su xenofobia, con esa realidad que al mismo tiempo que les contradice, les repugna. Sin ideas ni propuestas, sin un programa político y sin dirigentes capaces de convencer a una población a la que en el fondo desprecian, la oposición está solo a la espera de que las catástrofes, ya que no le alcanzan para eso los abogados, jueces y consejeros electorales que tienen el bolsillo, le hagan el trabajo sucio y le arrebaten a Andrés Manuel López Obrador esa base social que a juzgar por lo que dicen las encuestas y por lo sucedido en los últimos comicios ha crecido y se fortalece en lugar de reducirse y cambiar de signo con el paso del tiempo. Que le vaya mal a México y que eso suceda antes de perder incluso sus dos últimos bastiones, Coahuila y el Estado de México, es la última esperanza de una oposición, que aún no entiende ni siquiera por qué fue derrotada en el 2018 y luego en el 2021 y otra vez de nuevo en el 2022. De una oposición que se rehúsa admitir la naturaleza del cambio de régimen que en este país se está produciendo y piensa que aquí las y los mexicanos votamos solo por hartazgo. ¿Qué es una dictadura, dicen la de López Obrador, cuando pueden hacer lo que les da la gana y manifestarse cómo y cuándo quieren? Que aquí no hay libertad de prensa, gritan, sin que nadie les quite ni una coma los escritos de los columnistas o coaccione o copte a las y los presentadores de noticias de radio y televisión. Que nos despeñaremos en el comunismo, insisten empresarios a los que nadie amenaza con quitarle sus empresas. En esta visión apocalíptica coinciden desde los más ilustrados de los intelectuales hasta los fanáticos más lerdos e ignorantes de la derecha conservadora. Unos a otros se alimentan y así van sin rumbo, creyéndose sus propias mentiras. Mal habrá de irle a ellas y a ellos. Víctimas serán de su propia rabia y de ese desprecio que sienten por la gente que en este país, en las urnas, consciente y dignamente, se decidió por una transformación pacífica, profunda y en libertad. Gracias por ver el video.